Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El 26 de octubre de 2021, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, hace público en sus canales electrónicos un spot sobre un dinosaurio que pronuncia un potente discurso en la sede de las Naciones Unidas. El discurso comienza dejando claro que el dinosaurio sabe muy bien lo que es la extinción, y acto seguido nos increpa diciéndonos, extinguirse no es nada bueno, y provocar tu propia extinción es lo más ridículo que he escuchado. Nos confronta al decirnos que somos perfectamente conscientes de que vamos hacia un desastre climático, y en este punto pronuncia una frase lapidaria. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. Eso es lo que están haciendo ahora mismo. Un animal extinto hace 70 millones de años nos dice en la cara que, si seguimos subsidiando los combustibles fósiles estamos acelerando el desastre climático, sí, en efecto es lo que nos dice. ¿Es que acaso no has enterado que en el Ecuador hay grupos sociales que piden que se siga manteniendo esos subsidios? Continúa diciendo. Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que pagar por la desaparición de su propia especie? El dinosaurio de PNUD tiene claro el camino a seguir y es una adecuada focalización a esos absurdos subsidios universales a los combustibles. La frase de Sierras es maravillosa. Es una oportunidad única para la humanidad. No elijan la extinción antes de que sea demasiado tarde. Es la hora de que ustedes humanos dejen de poner excusas y comiencen a actuar. Es la hora de encontrarnos en espacios de diálogo abierto, en los cuales de manera equitativa, participativa y colaborativa, desde los distintos sectores que formamos la sociedad ecuatoriana, podamos llegar a acuerdos de país. No dejemos pasar esta gran oportunidad mientras vamos reconstruyendo la economía y nos recuperamos de la pandemia. Les habló Pablo Araujo, Ph.D. en Biotecnología y profesor universitario.